¡Muchas gracias! Acá los camarotes, porque hay dos señoritas que dicen que son camareras de la habitación y no son camareras de la habitación, aclaro, ¿sí? O sea, vienen, te golpean la puerta, te dicen que vienen atrás de toallas, que te arman la cama, todo, la dejas pasar y una de las dos te ofrece sexo en la habitación, ¿sí? Y la otra, en serio, aprovecha esa situación y te roba lo que encuentra, celular, billetera, en serio, a mí me robaron tres veces ayer, dos de las tardes, creo que a las cuatro están terminados, ¿sí? Cuando yo diga, una, dos, tres, sin miedo, con fuerza, que acá hay producción, le das a medio, sin miedo, sin miedo, que acá hay producción, no, le decime, dale, una, dos y tres, dale fuerte, sin miedo, le diga ahí, le tiene que pegar así, para doblarlo un poco. No mucho, pero después se marca lo que sigue. Le voy a pegar así, así con dos dedos. ¡Atención! Voy a bajar el huevo acá adentro, este huevo, si no tengo que ser contorsionista, ¿sí? Lo voy a hacer desaparecer y luego lo voy a hacer reaparecer, y después lo vas a hacer vos, así vestido y todo, ¿ok? ¡Atención! Coloco acá adentro, mirá adentro, está el huevo. Sí, pero claro, no es lo mismo ver, que tocar, tocar su miedo, así que ha salido la noche, ¿sí? Ok, perfecto. Distintas maneras de tocar. ¡Muy bien! Y nada, ¿no? Traje recuerdos, ¿no? Va, está el huevo, ¿no? Va. Desaparición del huevo, va. Para mi amiga Adriana, que es tan jodida, que seguramente no habrá sido directora de algún colegio, ¿sí? La estrella, la estrella, la estrella, la estrella. Yo, 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 yo. ¡Atención! Yo voy a pasar cartas cuando vos más te gustes me decís basta y paramos donde vos digas basta. ¿Te parece? Ah, cuando quieres. Otra vez, perdón. Un poquito más fuerte. Es que me encanta que me digan así, en serio. que no pasa ninguno, claro en casa dicen, ya está vamos a hacer algo de mentalismo esto de leer la mente y todo que está muy de moda, porque hablando en serio yo tengo un poder, tengo un don que yo veo cosas que el resto de la gente no ve yo veo canal 7 y termino el show y viene la chica y se me acerca y me dice, ay Mau que divertido y yo, vamos, muchas gracias y me dice, vos que haces, nada solamente magia, ah mira entonces me voy a dar un papel, viste todo ha sido leito, y me dice, esto es para vos y yo, y que es, la dirección de mi casa ah bueno, y dice, mañana 6 de la tarde en casa no hay nadie fue y no había nadie vamos a usar cosas del público, es más divertido usar cosas del público, así que, ¿quién tiene en su poder en este momento para apretarme prometo volverlo, un billete de 100 pesos o 100 dólares que es casi lo mismo un tamaño, ¿no? de 50 de 20 alguien tiene un billete vamos a numerar los otros pero en inglés porque es un show internacional ok, ok, oh yes, oh yes pero es lunes ¿sí? yo tengo que hacer todo yo porque me faltó la muchacha te falta la muchacha y te caga el día, viste no sabes para dónde disparar en tu casa, es claro no, yo tengo una chica que me acompaña y dice, pero yo, bueno no pude embarcar, tuvo un problemita en una pierna, no sé qué, algo de gatear no entendí las necrológicas mirá este, muere muere dueño de un cine sus restos serán velados mañana 14.30 16.30 18.30 y atrás, no ¿qué voy a creer? si le quedan con los dos amigos y uno y se lo otro ¿vos podes creer que en casa si tengo un ratón que me está comiendo un mueble? y si eso no es nada yo ya tenía un gato que me comió los departamentos bueno, ¿qué voy a hacer? y así voy a hacer que la cuerda no nada ¡Gracias!